En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Bienvenidos queridos hermanos a celebrar juntos este sagrado sacrificio de la Eucaristía. Celebramos hoy la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Y decimos los amigos de Jesús porque el evangelista San Juan nos dice que Jesús les amaba con un amor especial. Así que vamos a encomendarnos a estos tres grandes santos para que nos ayuden a celebrar dignamente este sagrado misterio, esta Eucaristía en la que Cristo se hace presente. Vamos a pedir por el eterno descanso de Migdalia Emanuele y de Leonel Núñez Vallejo. Nos ponemos en presencia del Señor pidiendo perdón con humildad por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el ejemplo de tus santos nos estimule a llevar una vida más perfecta y así, quienes celebramos la memoria de los santos Marta, María y Lázaro, sepamos imitar siempre sus acciones. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés bajó del monte Sinaí y refirió al pueblo todo lo que el Señor le había dicho y los mandamientos que le había dado. Y el pueblo contestó a una voz, Haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano, construyó un altar al pie del monte y puso al lado del altar doce piedras conmemorativas en representación a las doce tribus de Israel. Después, mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer holocaustos e inmolar novillos como sacrificios pacíficos en honor del Señor. Tomó la mitad de la sangre, la puso en vasijas y derramó sobre el altar la otra mitad. Entonces, tomó el libro de la Alianza y lo leyó al pueblo. Y el pueblo respondió, Obedeceremos. Haremos todo lo que manda el Señor. Luego Moisés roció al pueblo con la sangre diciendo, Esta es la sangre de la Alianza que el Señor ha hecho con ustedes, conforme a las palabras que han oído. Palabra de Dios. Ofrécele al Señor tu gratitud. Ofrécele al Señor tu gratitud. Habla el Señor de los dioses, el Señor, y convoca a cuantos viven en la tierra. En Jerusalén, dechado de hermosura, el Señor se ha manifestado. Ofrécele al Señor tu gratitud. Congreguen ante mí a los que sellaron sobre el altar mi alianza. Es Dios quien va a juzgar y el cielo mismo lo declara. Ofrécele al Señor tu gratitud. Mejor ofrece a Dios tu gratitud y cumple tus promesas al Altísimo. Pues yo te libraré cuando me invoques y tú me darás gloria agradecido. Ofrécele al Señor tu gratitud. Alléluya, 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 Alléluya. Aleluya, Alléluya, 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 Alléluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó, sí, Señor. Creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta memoria, como he dicho, de los amigos de Jesús. Y también decía al inicio que es San Juan, quien nos recuerda que Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Tenía una relación especial con ellos. Y por eso creo que es una ocasión propicia para hablar de la auténtica amistad con Dios. ¿Cómo debe ser nuestra amistad con el Señor? En la oración colecta de esta memoria, le pedíamos al Señor que nos ayudara a imitar las acciones de estos tres hermanos. Las acciones de María, Marta y Lázaro. ¿Y cómo era la relación de ellos con el Señor? O por lo menos, qué características podemos entrever en lo que la Sagrada Escritura nos cuenta. En primer lugar, Marta acoge a Cristo en su casa. Se ve que ella era la mayor. Ella era la que tomaba la batuta. Ella acoge a Cristo y es la que se preocupa de que todo esté en orden. María escucha la palabra del Señor. Se queda embelesada escuchando al Señor cuando le han invitado en una de estas ocasiones a casa, justo días antes de su muerte. Y Lázaro comparte la cena con él. Está en la mesa con el Señor. Estas tres acciones son importantes y necesarias para cultivar una auténtica amistad con el Señor. Tenemos que acogerle en nuestra vida. Tenemos que escuchar su palabra. Y tenemos que compartir su mesa. Un anticipo ya del gran sacrificio de la Eucaristía. Así crece una verdadera amistad con el Señor. Desafortunadamente, muchas veces se piensa que la amistad con Cristo es la amistad de dos iguales. Y se ha puesto muy de moda el decir, Jesús es mi amigo. Y más que mi amigo, una especie de amiguete. Pero no es una amistad de igual a igual. Marta cuando se dirige a Jesús le dice, Señor. María se postra a sus pies. Es decir, es la amistad de la criatura con su Creador. Del siervo con su Señor. Pero una amistad que nace porque Él ha tomado la iniciativa. Él ha querido venir a nosotros. Es una amistad con Dios. Por lo tanto, no podemos tratar a Jesús como un igual. Siempre tiene que estar presente el respeto debido a Dios. La adoración debida a Dios. Dios nos antecede. No somos iguales. Él es el que nos ha dado la existencia. Hemos recibido gratuitamente todo lo que somos y todo lo que tenemos de Él. Por tanto, una amistad con Dios implica reconocer que Él es el Señor. Y la respuesta más adecuada al amor de Dios, a la amistad de Dios, es el agradecimiento. Es agradecerle a Dios por todo lo que me ha dado. No puedo corresponder al amor infinito de Dios. Es imposible para el ser humano. Por eso, la respuesta más adecuada es la gratitud, el agradecimiento. Cuando hay agradecimiento en la relación con Dios, entonces hay una verdadera amistad. Porque nos habemos amados por Él. Porque nos habemos bendecidos por Él. Y entonces, intentamos responder con gratitud. Y quisiera terminar, precisamente, refiriéndome al agradecimiento, como hoy nos lo muestra el salmista. En el salmo de este día, hemos rezado juntos. Ofrécele al Señor tu gratitud. Y en la última parte de este salmo, dice el salmista, mejor ofrece a Dios tu gratitud. Mejor. Lo mejor es el agradecimiento. Si luego en casa, con más calma, buscan el salmo 49, se darán cuenta que antes de esta parte, se está hablando de los sacrificios que el pueblo de Israel hacía al Señor. Y lo mejor, lo mejor o el mejor sacrificio, no son los toros o los machos cabríos que se sacrificaban. El mejor sacrificio es ser agradecidos. Ofrécele al Señor tu gratitud. Pues pidámosle a los santos que hoy celebramos, que nos ayuden a vivir con agradecimiento la relación con el Señor, a crecer en amistad con Él, acogiéndole, escuchándole, compartiendo con Él, pero sin olvidar que no somos iguales, que Él es nuestro Dios. Hacemos un momento de oración en silencio. Hacemos un momento de oración en silencio. Queridos hermanos, elevemos al Señor con humildad nuestras súplicas y nuestras peticiones. Pedimos en primer lugar por la Santa Iglesia de Dios, para que sea el lugar de encuentro con Cristo, para que crezca allí nuestra verdadera amistad con el Señor, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por los que gobiernan las naciones, para que respeten la dignidad humana, para que de verdad busquen el bien de los pueblos que les han sido confiados, roguemos al Señor. Pidamos al Señor por aquellos que sufren en el cuerpo o en el alma, pidamos por las familias que atraviesan dificultades, roguemos al Señor. Pedimos al Señor en este día por nuestros amigos, nuestros buenos amigos, para que crezcamos en una sana amistad, en una amistad a imitación del amor de Cristo por nosotros, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por el eterno descanso de Migdalia Emanuele y de Leonel Núñez, roguemos al Señor. Le pedimos al Señor por cada uno de nosotros, que nos conceda la gracia de amarle cada día más, siendo siempre agradecidos con él, roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración que te presentamos por intercesión de los santos Marta, María y Lázaro, por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, bendito seas, Señor Dios del universo, Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, Señor Dios del universo, bendito seas, Señor Dios del universo, oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos en tu sacrificio, para la mancha y gloria de tu nombre, para nuestro bien y de todos los santos de la iglesia. Al proclamar, Señor, tu obra admirable en los santos Marta, María y Lázaro, suplicamos humildemente a tu majestad que así como te fue grato su amoroso obsequio, así también te sea aceptable el desempeño de nuestro servicio, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos, coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos, nos haces participar de sus bienes, para que alentados por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria, por Cristo Señor nuestro. Por eso con los ángeles y los arcángeles, y con la multitud de los santos, te cantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva a la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna, y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él, y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. La paz del Señor, esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz. Bendito. Bendito. Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor, no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para sanarme Creo, Jesús mío, que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Pero como ahora no puedo comulgar Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me aparte de ti Amén Oremos Señor, que la Santa Comunión del Cuerpo y la Sangre de tu Unigénito Nos aleje de todas las cosas pasajeras Para que, a ejemplo de los santos Marta, Marta, María y Lázaro Podamos crecer en la tierra En un auténtico amor a ti Y gozar en el cielo Contemplándote eternamente Por Jesucristo nuestro Señor Señor, esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Pueden ir en paz Dios te salve Reina y Madre de Misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Ea pues, Señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre O clemente, o piadosa O dulce y siempre Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas De nuestro Señor Jesucristo Amén Reina de la Paz San Miguel Arcángel Defiéndenos en la lucha Sé nuestro amparo contra la perversidad Y acechanzas del demonio Que Dios manifieste sobre él su poder Es nuestra humilde súplica Y tú, Príncipe de la Milicia Celestial Con el poder que Dios te ha conferido Arroja al infierno a Satanás Y a los demás espíritus malignos Que vagan por el mundo Para la perdición de las almas Amén San José Amén 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 Gracias por ver el video.